a todo el mundo porque mira en estos momentos se encuentra un cadáver aquí ustedes la están aquí el ayuntamiento no quiere enterrar la fueron enterradas y la llevaron al ayuntamiento la comunidad la comunidad se encuentra aquí todo 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 están aquí y el síndico o sea el ayuntamiento de aquí de santo domingo oeste de aquí después de la calle 5 equina central rechazaron eso y no quieren hacer nada no quieren por lo menos llevarla al cementerio ni nada y estamos aquí esperando que venga la prensa aquí está la policía aquí está la comunidad aquí y queremos que llegue rápido la prensa aquí que le habla de jose francisco calderón por favor mándame la prensa